Si hay un deporte que genera pasión y euforia entre las y los mexicanos, es sin duda el fútbol. ¿Cómo olvidar la final más reciente de la Olimpié Nacional que estuvo repleta de júbilo, abrazos, sonrisas y sobre todo amistad? Una final sin pleitos, sin insultos para el árbitro o el portero, sin tarjetas amarillas, sin violencia en las tribunas y sin inamistad. ¡Espera! ¿Creíste que te hablaba de la Liga MX? Aunque no lo creas, en México existe un torneo en el que todo es felicidad. ¿Ganes o pierdas? Y no. Por supuesto que no se vive en la rama profesional. Te presento el torneo T21, de fútbol down organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara y Córdica 21, que en esta ocasión tuvo presencia internacional, pues jugadores de Barcelona y Argentina viajaron hasta Guadalajara para dejar lo mejor de sí en la cancha que se habilitó en el centro histórico. Sí, jugadores mexicanos, españoles y argentinos en una misma cancha repleta de sonrisas. ¿Creías que era imposible, verdad? En esta competencia, los aficionados disfrutan de grandes partidos y se van felices por el espectáculo que hay en el terreno de juego, pues las y los jugadores disfrutan cada pase y cada gol anotado, incluso si estos son en contra. Como te dije, el espíritu de convivencia, sano esparcimiento y diversión existen, y desde el torneo T21 de fútbol down se da un gran ejemplo de cómo lograrlo tanto para la afición como a los equipos de nivel profesional. Una de las figuras estelares de la competencia y quien participa año con año es Regina Pinto, quien levantó el título de la última edición con su equipo Córdica 21, tras derrotar en penales a Granja Andar de Argentina. Y bien podrías pensar que, al alzarse con la victoria, la jugadora volteará la cara cuando se le acerque un fan o una grabadora. Al final, a eso nos tienen acostumbrados. Bueno, esta es la actitud de una deportista estrella. Me aprendo a jugar porque es un ejercicio para mi salud y es un equipo para aprender a hacer ejercicio, para aprender a nuestros equipos. Llevo 15 años jugando, muchos más años jugando fútbol, y me siento muy orgullosa de ser única mujer en toda la internacional. Y gracias a mi maestro que me han enseñado a tener un poco de las mujeres y podemos jugar. Precisamente por eso, para hacer valer la alegría que debe dar el fútbol, fue que nació Córdica 21, el máximo ganador de estos eventos, y su fundador, José Rubén, el Dr. Ruiz, detalla que el objetivo también es erradicar los prejuicios que aún hoy existen hacia la población con síndrome de Down. De esa área en la cual no existían, eran los enfermitos, los malitos, el gordito simpático, que ese no es el síndrome de Down. Como puedes ver, todos nuestros jugadores son atletas que se preparan todo un año para una competencia, y las mamás ya están cambiando sus expectativas de vida. ¿Y qué hace Córdica 21? Tratar de ser ya malas mamás. ¿Por qué malas mamás? Porque ya pueden disponer esas mamás de tiempo para ellas. Porque en otras ocasiones, tener a un niño cuando comienza con una discapacidad, inicia ahí un camino muy complicado en la historia familiar. Y es lo que estamos haciendo, tratando de que los niños, como los puedes ver, sean niños felices, sanos, y las familias tengan otra expectativa de vida para su crecimiento. Y vaya que hay mucho corazón detrás de Córdica y del Torneo T21. Escuche el sentir de los padres de estos verdaderos profesionales del balompié. Mi nombre es Miriam Mendoza, soy mami de Renata, de Córdica 21. Verla jugar en este tipo de torneos es una gran satisfacción. Porque ganen o pierdan, ellos tienen siempre una sonrisa que regalarnos. Así ya no tienen gol en contra o gol en favor, ellos los festejan como si fueran suyos. Mi nombre es Hugo Perea, soy el papá de Zahid Perea. Como familia nos ha ayudado mucho porque le ha servido a él en su desarrollo personal. Entonces eso a la familia le benefició mucho. Él era un niño muy apático socialmente. O sea, no quería salir, no le gustaba convivir con la demás gente. Entonces el hecho de participar en estos eventos lo ha hecho abrirse mucho en su situación personal. Para él es muy agradable, no es algo así que, ay, es muy bueno para jugar. No, él viene, se divierte, se relaja, convive con sus compañeros. Porque ya sea en una cancha improvisada en el centro de Guadalajara o en el mismo Santiago Bernabéu, los seleccionados del T21 viven los partidos con la misma intensidad y alegría. Y si no me crees, le presento a Sergio Gutiérrez, quien saltó a la cancha como si fuera por la Champions League. Llevo como nueve o diez años jugando sport y lo que más me emociona es jugar torneos y dar lo mejor de mí. Me gusta mucho ese torneo porque me imagino que estoy jugando un mundial o un mundial de clubes o la Champions como la canción de inicio. Y la verdad es mi competencia favorita. Y no me creas que se me pasó, ¿eh? También los entrenadores del T21 ponen todo para que se mantenga el espíritu deportivo y la alegría, incluso por encima de su deseo de llevarse la copa. Aquí, el ambiente es diametralmente opuesto al de tener, por ejemplo, al Tuca Ferretti alzando la voz para que patiese un balón de forma correcta. Conoce a José Ruiz, entrenador de Córdica 21. Además de la alegría, del disfrute del juego, creo que todos los que estamos alrededor reconocemos el esfuerzo que hacen todos por jugar, por competir, por estar en una cancha, por salir a disputar cada balón con lo máximo que tienen. Y eso se nota en cada nivel, en cada partido. Así, como dices, hay una goleada y los dos equipos salen felices de lo que hicieron en la cancha. El corazón que hay en eventos de este tipo no queda solo en una nota informativa. Por supuesto que hay muchísima afición al pendiente de las hazañas en una cancha que dignifica el fútbol. Solo para que te des una idea. En los tres días de competencia en este evento acudieron 12 mil personas. ¡12 mil! Así que sí, en el torneo T21 hay afición, hay nivel de juego, hay equipos internacionales y competencia. Pero lo más importante es que no existe la violencia que lamentablemente se vive en el fútbol convencional, porque todas y todos, jugadores y aficionados celebran cada gol como si fuera propio. Y de paso, le pone la muestra a los grandes conglomerados de fútbol profesional sobre la verdadera razón de ser de su trabajo. Divertirse y disfrutar del deporte, que como ya sabes, es el que genera mayor pasión y euforia entre las y los mexicanos. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV Canal 44, Jesús Sánchez.